Aquí mostraré primero cómo crear, desde un usuario docente, una actividad con preguntas interactivas para vídeos de YouTube. Como docente en Classroom, voy a la página Trabajo en clase para crear una tarea. Luego hago clic en lo que ahora se llama Actividad de YouTube. Para comenzar, busco el tema que quiero que se trate en el vídeo. En este caso buscaré Fotosíntesis. Aquí veo los resultados de vídeo de YouTube y selecciono el que prefiero. Agrego algunas instrucciones y elijo en qué puntos del vídeo quiero agregar preguntas interactivas. También puedo escribir el segundo exacto en el que quiero que aparezca la pregunta y luego crearla. Para esta demostración, crearé una pregunta de selección múltiple e indicaré la respuesta correcta. También tengo la opción de mezclar el orden de las respuestas. Antes de asignar la pregunta, hago clic en este icono de aquí arriba para revisar cómo lo verá el alumno. Cuando esté todo listo, adjunto el vídeo de YouTube con preguntas interactivas a la tarea. Le agrego algunos detalles y la asigno a la clase. Ahora veamos qué sucede con los alumnos. Como alumno, hago clic en la tarea y comienzo la actividad de YouTube. Después de ver un poco el vídeo, me aparece una pregunta de selección múltiple. Pero paré con la respuesta hongos. Una parte clave de esta funcionalidad es que los alumnos reciben comentarios en tiempo real. Aquí veo que mi respuesta es incorrecta y hago clic en volver a reproducir para revisar esa parte del vídeo. Vuelvo a ver el vídeo y elijo otra respuesta. Esta vez acerté. Este es un gran ejemplo de cómo ayuda a esta funcionalidad a que los alumnos vayan a su propio ritmo y consoliden el aprendiz. Antes de entregar la tarea, puedo ver un resumen de lo que hice con una ilustración alegre que celebra mi buen trabajo. Una vez completada la actividad, puedo hacer clic y ver un panorama de quién ha entregado la tarea y quién no. Para analizar en detalle, hago clic en estadísticas de la clase y llego al panel de control. Este panel muestra el desempeño general de mis alumnos, algunos detalles sobre las preguntas y un destacado que muestra que a Ron no le está yendo bien. Cuando analizo las respuestas, veo si ha respondido bien a la primera, a los dos intentos o más o si lo ha hecho incorrectamente. Cuando hago clic en el nombre de un alumno, veo su desempeño individual. Aún no hemos implementado los gráficos que muestran las respuestas exactas a cada pregunta, pero estarán disponibles próximamente. Aquí vemos que Harry ha contestado correctamente todas las preguntas con más de un intento. Digamos que quiero felicitar a Harry. Puedo publicar un comentario y enviar la calificación.